el narcotráfico en el país, otras actividades ilícitas que se dan en alta mar. Pero rápidamente, también vamos con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas. El tema de la Maxi, pues nos tiene a muchos opinando. ¿Qué va a pasar con la Maxi? Se está hablando de un nuevo convenio. Y para impresiones, nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas conversa con el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Adelante contigo, Ernesto. Así es, Dora Carolina Lanza, Navarro, televidente de Hable Como Hable, Televisión Digital, a esta hora en vivo y en directo aquí. Bueno, vamos a hacer, hay muchos temas que abordar este momento con el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, el licenciado Luis Napoleón Ladares, que en este momento está brindando declaraciones también sobre el tema de la Junta Interventora. Vamos a escucharlo en este momento al licenciado Luis Napoleón Ladares. ¿Qué medidas se deben de tomar ahora por esta Junta Interventora? Porque se ha revelado que hay planillas fantasmas con salarios de 70 mil, 100 mil. Se habla de que se deben tomar otro tipo de acciones a través de esta Junta Interventora, don Luis. Honestidad, implementar la honestidad, los principios a todos los niveles y en todos los sectores. Gobierno, o sea, el Estado y el sector privado en todos los sectores, ¿verdad? Que todos cumplamos con la ley y cumplir la ley en todas las vías. Si el Estado debe, también que pague. Que todos paguemos nuestras cuentas. Ahora, licenciado Luis Napoleón Ladares, este tema de la Junta Interventora, que en este momento está, ustedes lo ven bien, que debe de apretar a todo mundo, ¿debe ser parejo esto? Por supuesto, yo creo que todos los hondureños estamos en esa misma línea, ¿verdad? El hondureño que no está en esto, pues, no quiere a su país. ¿Cuándo suceden estos problemas que se han venido dando, de que tenemos racionamientos, de que tenemos mal servicio, de que el Estado no puede pagar y no puede atender las necesidades básicas de la población, como es salud, educación, porque no pagan las cuentas, ¿verdad? Empezando desde el mismo Estado. Entonces, cuando apliquemos la ley, seamos justos, seamos parejos, y si hay que reconocer los créditos o pagar las cuentas de la INE, también que las paguen, que todos paguemos nuestras cuentas, nuestras obligaciones. Así dice la ley. El funcionario que debe también su energía, también que la pague. El empleado público, el empleado del sector privado en sus casas, también que pague su energía, ¿verdad? Todos debemos de pagar, todos debemos de cumplir, el sector privado, el empresario. Yo no sé cómo se dan esas cuentas entre empresas privadas, porque en nuestros negocios, si tú dejas de pagar hoy, mañana te cortan la energía. Entonces, debemos de tener cuidado cómo se están dando esas cuentas, cómo se generaron. Otro tema que me interesa. Vengámonos para acá, don Luis Napoleón Alejo. Podemos mover a otro ángulo, a un mejor ángulo aquí en este momento. Otro tema que me interesa, don Luis Napoleón Alejo. Usted, como expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COE, la MASI, tiene los días contados en Honduras, el tema en este momento, un tema internacional, se queda, no se queda, qué va a pasar, se va a renovar este convenio. ¿Cuál es la percepción del sector privado en este momento de la zona norte en cuanto a la MASI debe de continuar en Honduras? Algunos políticos pueden estar temblando si la MASI continúa. ¿Cuál es la percepción del expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre este importante tema? El COE ha sido claro, históricamente, desde que inició la MASI, nosotros apoyamos todo lo que venga a fortalecer la parte jurídica, todo lo que venga a acabar con la impunidad, como población y como parte de la parte privada, nosotros tenemos que apoyarlo, porque la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley debe de ayudarnos a nosotros. Entonces, sí lo apoya, el COE apoya, lo ha dicho su presidente actual, don Juan Carlos Sicafi, apoyamos el fortalecimiento de la institucionalidad, del acompañamiento a los poderes que aplican la ley, que nos fortalezcan para poderlo establecer. No va a ser algo permanente, pero sí necesitamos el apoyo. Se ha avanzado en algo, no podemos desconocer eso, pero falta mucho todavía por hacer, y yo creo que el acompañamiento de ellos, cumpliendo con la ley que se aplica en nuestro país, debemos de continuar apoyándolo. En el plano personal, don Luis Napoleón Aráez, usted ha medido la opinión del sector privado como institución, el COE, en el plano personal, usted como empresario de Costa Norte, como don Luis Napoleón Aráez, ¿ha visto resultados, ha sido positiva la presencia de la MASI en Honduras? Yo creo que se ha visto, yo creo que todos los hondureños hemos visto, ¿verdad?, que se ha acabado con mucha impunidad, todavía falta mucho por recorrer. Nosotros, personalmente, sí lo apoyamos. Bueno, muchas gracias. El licenciado Luis Napoleón Aráez, lo ha escuchado, Dora Carolina Lanza, televidente de Abre, ¿cómo habla la televisión digital? Don Jorge Bonilla, Bonilla, bueno, dice don Luis Napoleón Aráez, es la opinión de él como empresario y también como miembro del Consejo Hondureño la empresa privada, expresidente de esta institución empresarial a nivel nacional. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, compañeros en los estudios, Dora Carolina Lanza, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Voy a hablar de Neto Rojas, inmediatamente contacto.